En Oruro mejora la producción de camélido. En este sector, 200 mil familias se dedican a esta actividad. Bueno, dentro del sector camélido, a nivel departamental, tenemos más de 1 millón 200 mil cabezas de ganado. Tenemos más de 200 mil productores que viven del sector camélido. Y por lo tanto, este es un rubro muy importante a nivel departamental y a nivel nacional por las características que tiene tanto la carne de llama como la fibra de la llama. Que son características muy significativas. En el tema de la carne, que por ejemplo no tiene colesterol, que es muy baja en grasa. El tema de las fibras, que son bastante ligeras, pero a la vez muy cálidas para los climas que tenemos. Por lo tanto, este es un sector muy importante que está en este momento en crecimiento, en desarrollo y como gobierno departamental tenemos que impulsar. Ya que Oruro a nivel nacional es el característico productor camélido.